La conferencia del Observatorio de Cooperación Descentralizada nos da una oportunidad de reflexionar entre dos continentes que han vivido y que están viviendo situaciones muy diferentes, América Latina y Europa, no sólo los problemas a los que nos estamos enfrentando a partir de la pandemia, a partir de la guerra, a partir de la gran crisis económica que se ha atravesado en tiempos recientes, sino también las soluciones. Hoy en la mañana conversábamos entre todos que las ciudades, los gobiernos locales, pero también las comunidades, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, el sector privado, tenemos todos una corresponsabilidad para buscar soluciones a lo que está pasando. Y yo quería poner el énfasis en la mañana en el papel de los jóvenes. Entonces, veíamos que cualquier solución, cualquier desafío que vayamos a enfrentar, si no está encabezado por las nuevas generaciones, no va a llegar muy lejos. Entonces, yo considero que una conferencia como esta, que vuelve a poner en el mapa este diálogo euro-latinoamericano, a veces tan distante y a veces tan disímbolo por las diferencias de nivel socioeconómico de los países de ambas regiones, nos da una oportunidad, sin embargo, de contrastar, contrastar los problemas, las respuestas a los problemas y sobre todo pensar juntos a futuro. Gracias. 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 Gracias.